¿Estás como ausente? ¿Qué es que he hablado con María Cristina? ¿Y te contó todo lo que sabe de doña Lázara? Bueno, tuve que prácticamente ponerme de rodillas y suplicar, pero al final se dio cuenta de que para mí esto era muy importante y necesitaba saber la historia, así que sí, hablo. ¿Y la historia tiene sustancia? Muchísima. Bien. Bueno, pues a ver, según María Cristina, doña Lázara era la encargada más insufrible e intratable que han pasado por los almacenes Madri París. No me extraño a lo más mínimo. Bueno, tampoco te extrañará que era la favorita de los jefes, porque hacía trabajar a las dependientas hasta la extenución. De momento nada nuevo para nosotros. No, pues agárrate que vienen curvas. Resulta que todo se torció para doña Lázara cuando una de las empleadas que estaban a su cargo tuvo un gravísimo accidente. ¿Y culpan de la accidente a doña Lázara? Resulta que doña Lázara le pidió a una de las dependientas que se deshiciese de los desechos del día echándolos en la caldera de los almacenes. Y claro, como la muchacha era poquita cosa, estaba agotada porque doña Lázara la obligaba a doblar un montón de turnos, pues cuando fue a echarlos, ¿sabes qué pasó? Que se cayó a la caldera. ¿Se cayó dentro de la caldera? Pues sí, de cabeza. Claro, los empleados se quedaron consternados, pero poco a poco empezaron a señalar a doña Lázara como la culpable de este suceso. Y fue un escándalo tan grande que finalmente despidieron a doña Lázara. La tendrían que haber denunciado por ser la única responsable de este accidente. Pues sí, pero no lo hicieron. Claro, María Cristina no puede entender que esta mujer esté ahora de nuevo en un puesto de responsabilidad con personas a su cargo. Y menos en un salón tan importante como este. No me extraña que tuvieras la cabeza en otro sitio. Qué historia más truculenta. Mira, yo sinceramente me lo creo. Pero también creo que deberíamos hablar con más personas sobre esto. Sí, sí. Esta misma tarde me paso yo por los almacenes a ver qué se comenta por ahí del asunto. Solo espero que la historia no fuera tan grave como te ha contado esa mujer. Porque si lo es y doña Lázara es tan peligrosa puedes salir tranquilada si destapas este asunto, Teresa. Ya. Pues es un riesgo que tendré que correr. Gracias. 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 Gracias.